Ya te dije, tenemos muy poca comida, tenemos que buscar antes que se haga de noche Y tú y yo nos moramos de hambre, ¿quieres morirte de hambre? No pasa nada, Mora, está todo controladísimo ¿Cómo que controlado? Tenemos tres manzanas Porque no está controlado, mira detrás tuya ¿Qué pasó? ¡Ay! Pues vaca, que hay ahí, hay un montón de alimentación, venga, vamos, vamos, sígueme Oye, Masi, ¿tú estás viendo esta vaca con una cara diferente? ¿O soy solo yo? Y es que, te voy a explicar una cosa, es que últimamente está de moda mucho las vacas que usan moda, ¿sabes? En plan, las vacas modistas ¡Ah, es un sombrero! Entonces tiene como un sombrero, sí, sí, exactamente, pero bueno Oye, que muy bonito tu sombrero, ¿eh? Mataste a la mamá de esta vaca Masi ¿Ah, sí? Masi Pues no pasa nada Masi ¡Eh, mírame, sígueme, sígueme! Espérate que aquí tiene... Oye, que creo que hemos llegado al prado de las vacas modistas, ¿eh? Sí, 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 sí Mira esta, tiene como un Minecraft en la cabeza Yo quiero esta, yo quiero esta, yo me deshago de esta Ahí está, ahí Guau, pero esta era como de un tono diferente Y esta, y esta tiene como un... Un personajillo aquí, ¿no? Ajá, ¿dónde pa...? Oye, pero estos sombrero... ¿Qué deshaces de ella, yo o tú? Uy, ¿y qué es eso que hay arriba en el cielo, mora? ¿Qué, en el cielo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Masi! Te acabo de ver a Ciri... Uy, va ¡Masi! ¡Oh, mira, un lago de lava, chaval! Buah, con esto, ¿sabes qué vamos a tener? No, moramos a tener combustible infinito, vamos, para toda la vida, ¿sabes? ¿Sabes qué sería lo triste? ¿Sabes qué sería lo triste? ¿De qué? Que te caigas dentro No, 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 no Bueno, yo me caeré dentro, pero perderemos todas las cosas que tengo encima Escúchame, Masi, se está haciendo de noche Yo creo que... ¡Ah! ¡No te conté! Escúchame Y empecé a hacer una casa porque viste que no teníamos dónde quedarnos y todo eso Y sí, sí, sí ¿En serio? Estaba ya feita, sí, pero empecé a hacer una casa para que no nos pase nada en la noche Y que los monstruos nos ataquen, así que... O sea, mientras yo estaba buscando cosas en la mina, tú te pusiste a construir y no me dijiste nada Bueno, tenemos que vivir en algún lugar, ¿sabes? Además, yo hiciste esa casa de... Pues sí, claro, obviamente, obviamente tenemos que vivir en algún lugar Y además que es muy peligroso no tener una base Exactamente Y además solamente tenemos esto Tenemos un espada, un hacha, un pico y no tenemos más No tenemos ni armadura No, no, pero a mí... Mira lo que tengo, mira lo que tengo ¡Ah! Esto es Halloween, esto es Halloween ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡Eso no te va a ayudar en nada, ven! ¿Verdad? ¿Y qué se hizo de noche? ¡Vasí apúrate que me da mucho miedo que esto se hace! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está la casa? ¿Está muy lejos? ¡Aquí, aquí está! ¿Dónde está cerca? ¡Ahí, aquí está! ¿Dónde está cerca? ¡Ahí, encima está aquí al lado! ¡Obviamente! Lo hice en tus caras ¿Cómo no pudiste darte cuenta que lo hice en tu cara? ¡Ah, mira! ¡Es una sorpresa para mí entonces! ¡No! ¡Es mi casita! ¡Es mi casita provisional! ¡Es mi casa, eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Es de maderita, ¿no? ¡Es provisional! ¡Porque la verdad no es mi estilo! ¿Por qué tiene tierra aquí? Bueno, por eso te digo que lo hice... ¡Esperate un momento! ¡Si te falta aquí una pared! ¡Por eso te estoy diciendo que tenía... ¡Ay! ¡Te lo hice rápido! ¡Para que los monstruos no nos terminen haciendo nada! ¡Que por cierto! ¡Pues mira! ¡Cambio mi opinión! ¡La verdad es que la casa no me gusta! ¿Cómo no te gusta? O sea, es que... Pero tú, a ver... ¿Tú sabes lo que es el sentido del gusto? ¡Bueno! Pero es que mira... ¡Y de la decoración! ¡Es que es esto! ¡Tienes unos ladrillos morados con madera rosa, madera blanca, tronco, piedra... ¡No tiene sentido! ¡Ya cae más! ¡Oye! ¿Y esto es una declaración de intenciones? ¡No! ¡Mira! ¡Tú quédate para la derecha y yo me quedo acá para la izquierda! ¡Mira! ¡Y tú y tú! ¡No! Encima tendré la culpa. ¡Si tú que la has puesto ahí en la cama! ¡Mira! ¡Mejor durmamos a que se haga de día! ¡Vente! ¡Masi! Pero espérate un momento. No, no. A ver, a ver, a ver. Yo creo que esto está haciendo un atentado a mi intimidad. O sea, has hecho una casa y no hay puerta en el baño. O sea, si yo quiero ir aquí y... ¡Pero por eso te decía! ¡Por eso te decía! Estamos... O sea, estoy recién haciendo esta casa para que podamos subsistir aunque sea unos días. Estar en la casa. Para eso prefiero vivir en una escuela. Bueno, da igual. Mira, voy a dormir. ¡Muchas gracias! ¡Ah! Vamos a dormir. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Que esta cama, la verdad es que está muy... Madre mía, de verdad. Es que me ha entrado muchísimo frío ahora por la noche porque tengo... Mira, tengo todo esto. ¿Ves? Todo esto de aquí es una ventana gigante. Mira, yo sé que la casa está horrible. Y yo sé que esta casa está horrible, pero es la provisional. Mira, mejor, en vez de criticarme, arréglala, ayúdame a hacer algo para que los dos podamos vivir acá. Pero los dos, ¿ok? Yo voy a ir por un poco de materiales para por lo menos cerrar esa puerta que no nos dé frío y te termines enfermando porque seguro te vas a terminar enfermando y yo no quiero estar... Claro que sí, porque necesito una calidad de vida mínima más que sea, ¿no? Ya, por eso, por eso. Mira, te dejo. Vale, pues venga. Mira, tú déjame que yo soy un maestro de la decoración. Ok, yo confío en ti. Ay, todo, siempre criticando las cosas que hago, pero es que esa casa es provisional. Esa casa ni siquiera es la que me voy a quedar, pero por lo menos... Hola, vaquita. Vaquita, no te voy a hacer nada porque además si ya he hecho suficiente con las vaquitas que he conocido. Voy a agarrar un poco de madera porque necesitamos cerrar esa parte de allí porque luego, luego nos va a dar frío y si se enferma va a estar con mocos y yo detesto los mocos. Chicos, ustedes, ¿ustedes alguna vez han tenido acerca a alguien que es muy mocoso así que tiene muchos mocos y está todo el rato? ¡Chua, chua, chua, chua! Ay, no, a mí no me gusta el... ¡Uy! Un perrito por acá cerca. ¡Increíble! ¡Uy! Mira, vaquita, ¿tú viste el perrito acá cerca? Ah, bueno. No, no lo viste. Bueno, te dejo aquí, vaquita. Mira, mira, vaquita, te prometo, no te acerques a la casa porque si no más iba a ser algo contra ti y no, ¿ok? Ok, yo creo que voy a agarrar un poquito más de madera. Ay, 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 vamos a agarrar un poquito más de madera para arreglar esto de la casa. Listo, yo creo que con esta madera yo tengo suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Sí, sí, a ver, esto es lo último que voy a agarrar de la madera y listo. Yo creo que con esto tapamos la casita y luego ya vemos si la decoramos. Igual, como vuelvo a decir, no va a ser la casa que vamos a usar siempre, así que no pasa nada. A ver, voy a ir regresando. Vamos a ver. Ay, Dios mío, es que igual la casa está en un lugar bonito. Miren cómo está el mar, todo. Yo creo que podríamos hacerla aquí, pero pues tendríamos que destrozar esta casa y hacerla de nuevo y una cosa así, ¿no? Bueno, no pasa nada. Eh, Masi, ya llegué. Hola, hola. ¿Qué tal? Jeje. Masi. Ay, perdona, perdona, que me he equivocado. ¿Qué? Está guapa la casa, eh. Masi, ¿por qué la casa está toda amarilla? Eh, o no, porque es mi color favorito, ¿no? No, no, espérate un momento, te estás equivocando. Mira, 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 mira. Eh, solamente, lo único rosado que quedó fue esta cama y las paredes que las justas tiene. Bueno, pero oye, no decías que vamos a abrir tú y yo. Eh, sí. No te gusta, ¿no? No te gusta la casa. No pasa nada. No pasa nada, Mora. Yo me quedo aquí, ¿vale? Esta va a ser mi casa, ¿vale? ¿Cómo que va a ser tu casa? No, no. ¿Qué está pasando aquí? Mira, no te preocupes, mira. Mira, ya ponemos una puertita para el baño. A ver, no, 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 Masi, a ver, escúchame, escúchame, escúchame. A ver. Y a ver, ponemos esto por aquí. O sea, tú tenías bloques para poner esto aquí y... No, no, he pillado los bloques estos rosas que tenías y los he pintado de amarillo, que es diferente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Pero, pero Masi. Pero Masi, ¿qué te...? Pero esta casa, esta casa era provisional para ti y para mí y ahora te la adueñaste. ¡Oh! Si eres tú la que no la quieres. Mira, 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 mira. Le voy a dar el toque final. A ver, ¿qué toque final le vas a dar? A ver, te, 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 te... Te, 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 te... ¿Y esto qué es? Vale. Nada, un cartel para que se vea de quién es la casa. Casa de... A ver... Masi. A ver. ¿Dónde está? ¡Tachán! 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 Pero, pero... Bueno, está muy bonito, ¿no? Pero, pero, a ver, Masi, ¿cómo va a ser tu casa si te dije que era...? Pues sí, mira, ya tengo mi buzón. ¿Cómo? Y tengo también mi propio timbre. Bueno, nos vemos, eh. Adiós, Mola. Espérate. No, no, no. Detente y quédate quieto. Hola, bienvenida a la casa de Masi. ¿Qué deseas? No, esta no es tu casa. Esta es mi casa. La hice yo provisional para que tú puedas... Fue tu casa, pero dijiste que era fea y no te gustaba. A mí se me gusta. Adiós. No, no. Tú dijiste que era fea. Masi, escúchame. Escúchame. Ya, mira, mira, mira. Ya, mira. No nos hagamos más problemas. Esta casa era provisional, ¿ok? Esta casa era provisional. Así que... Vale, vale. He entendido lo que me quieres decir, Mora. ¿Qué? ¡No! Pero... Pero si se hace de noche me voy a... Masi, escúchame. No, no, no. Nos vemos. No, no. Masi. Guarda la espada. Vale. Era broma. Era broma. Era broma. Escúchame. Escúchame. Vamos a dejar esto. Vamos a hacer algo bien. Bueno, pero está bien, ¿no? Como vamos a vivir los dos aquí de mientras, pues es una mezcla de los dos. Ok. Sí, ya. Está bien. Vamos a vivir los dos. No importa que esté todo amarillo. Lo entiendo. Ya. No, no, amarillo. Mira que esto es rosa. Y esto es rosa también. Mira. Ya, deja. Si quieres, es tu casa. Pero cuando... De verdad me hagan a mi casa. Ni se te ocurra entrar... Ay, mira. Una vaca atrás tuyo. Ni se te ocurra entrar a mi casa. No te voy a dar permiso. Porque si no, te vas a deñar en mi casa. ¿Por qué no? Oye, pero no me digas esas cosas. ¿Que era broma, Mora? Ah, ¿era broma? Que sí. Que te estoy diciendo que era broma. Ah, ah, ah. No, olvídalo. Cuando yo tenga mi casa. De verdad te voy a invitar. Si quieres te invito plátanos, hamburguesas, todo. Bienvenida. Sí, sí, sí. Eso es un planazo. Sí, sí. Yo sí, sí. ¿Sabes qué? Deberíamos hacer ahorita. Ir a buscar algo de armadura para subsistir en las noches. ¿Ok? Sí, es verdad. Hay que ir a la mina, venga. Así que... Al menos hay que ir de hierro, digo yo. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Sígueme, que yo el otro día... Bueno, acuérdate que estaba yo en la mina. Te dije... Ahí lo sé. ��고 Bueno,iano, venga. Conta eso solo 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 también es cuando lo regalai. Y de esta es una opción. Se no sé veneda por dos. Como si quieres? Toda esa es un baeste. Cuarto que sea tu que dar pasar nada. Tienes que tener un esfuerzo. Gracias por ver el video